Yo no creo en eso de los grandes géneros, pienso en gente que trabaja y ha trabajado mucho y que tiene talento. Yo nunca planifico, improviso. Tenía como miedo de salirme de lo convencional porque flamenco es mi mundo y salirme me daba terror. Lo vi tan claro cuando me sentí a lo de Paco y vi el camino que había por delante que no te daba miedo hacerlo porque estabas con la seguridad de que aquello que estábamos haciendo estaba bien hecho. Estendido los límites o las fronteras del flamenco en todos los sentidos hasta en lo social. No puedes contener a Paco dentro de la música flamenca. Paco es demasiado grande para eso. La música que juega, las notas que juega, son libres de esto. Es fuera de tiempo. A mí lo que me estimula es de pronto llegar a un teatro y que aquello suene bien. Estando sin dormir, estando cansado, estando sin ganas. Ese buen sonido te hace tocar. Paco no solo ha enseñado a los guitarristas ni ha inspirado a los guitarristas sino ha enseñado a los cantadores, ha enseñado a los bailadores, ha enseñado a los percusionistas. No me podía imaginar ni a soñar que me echara donde yo iba a llegar con la guitarra. Paco no solo ha enseñado a la guitarra.